Eso aún no se termina, que sí, gracias a Dios ya es menos lo que falta, pero aún necesito la ayuda de la gente y de verdad motivarlos a que me sigan ayudando y sigan contribuyendo con la causa. Como el mismo Josué lo dice, todavía necesita de su ayuda para completar los recursos necesarios para comprar la prótesis para su plena derecha. Josué Muñoz es un joven de 16 años de edad, a quien le diagnosticaron un osteosarcoma femoral y el tumor fue tal que tuvieron que apuntar la pierna. Por esa razón, este positivo adolescente requiere una prótesis que cuesta alrededor de 17 millones de colones. Días atrás se realizó una maratónica y varias campañas para obtener recursos. Estas actividades lograron que la familia recaudara casi 7 millones de colones, pero es la mitad del dinero. La madre de Josué, Ángela Acuña, dijo que están muy agradecidos con el pueblo. Todo ha salido muy bien, hemos tenido mucha respuesta de la gente, nos han apoyado bastante. No se ha logrado lo que esperábamos, pero le damos muchas gracias a Dios de ver que lo que existe ahorita antes no estaba y ya eso es un comienzo. ¿Cuánto tienen ahorita? Ahorita hay poco menos de 7 millones. Asimismo, indicó que están esperando el apoyo de otras organizaciones y que continuarán hasta alcanzar la meta. Obviamente que vamos a continuar tratando de sacarlo adelante a él y sí, tenemos el apoyo de todos los muchachos que iniciaron con esto y bueno, al lado de nosotros. Y hay muchas cosas que estamos esperando que se den para que se cumpla el sueño de Josué y de tener su prótesis y vamos a esperar a ver que Dios haga su milagro como lo ha hecho hasta el día de hoy. Actualmente Josué dice sentirse mejor, ha recuperado peso y hace mes y medio no recibe quimioterapia. Bastante bien, ya completamente recuperado, con todas las energías, por dicho. Para ir a estudiar y todo también. Sí, claro, bastante. Más bien ahora estoy entrenando en el gimnasio para lo de la prótesis, para cuando obtenga la prótesis poder tener la fuerza suficiente y todo para poder utilizarla bien. O sea, preparándose en todo lo que necesita. Exactamente. Si usted desea colaborar puede realizar un depósito a la cuenta del Banco de Costa Rica, 001-1687-945-7. También puede comunicarse a los números telefónicos 8348-9788 o bien al 7014-5010.